Entendemos que un estadio de estilo europeo es un sinónimo de estadio de primer mundo, con silletería al 100%, techado, niveles altos de comodidad y modernidad y sin ningún tipo de vallas o alambrados entre el campo de juego y el espectador. Pero resulta que adentro de Europa hay un tipo de estadio que se destaca del resto por sus famosas características que ofrecen lo mejor al espectador, y ese, es el estadio de estilo inglés. Un estadio de estilo inglés es aquel en donde las gradas están pegadas al campo de juego y donde la inclinación de las mismas es bastante pronunciada, así como también respetan una cierta forma rectangular, estando los espectadores protegidos de un techado elegante. En Chile se pueden encontrar varios de estos estadios a tal punto que cualquiera se los podría confundir con estadios de las ligas del ascenso inglés. El estadio Guachipato es el estadio del equipo chileno Guachipato. Se ubica en la ciudad de Talcahuano y fue inaugurado en 2009. El estadio tiene un estilo inglés con cuatro tribunas y está techado íntegramente, su capacidad es para 10.500 espectadores y cumple con todos los estándares para ser tenido en cuenta por la FIFA. El estadio Germán Becker es la joya de Temulco, resulta que el interior de este estadio pareciera que nos teletransporta a una liga europea. Fue reconstruido en el año 2008, siendo su capacidad actual para 18.000 espectadores y sus dimensiones de 105 por 68. Lógicamente cumple con los requisitos de la FIFA para partidos internacionales. El Zorros del Desierto es un estadio de fútbol ubicado en la ciudad de Calama, fue inaugurado en el año 1952, pero transformado en 2015, dejándolo con capacidad para 12.100 espectadores. Si bien la imagen de este estadio se aleja del estilo inglés no dejan de ser vistos a sus gradas laterales. Pero ya alejándonos un poco del estilo inglés, encontramos en Chile muchos estadios pequeños que verdaderamente parecieran trasladados de países de primer mundo, estos también siguen la línea de estar techados, sin alambrados, gradas cerca del campo de juego, y encillados a más no poder. El Lucio Fariña Fernández de la ciudad de Quillota fue inaugurado en 1940, pero increíblemente remodelado en 2010, su capacidad es para 7.700 espectadores. El Estadio Nelson Oyarzún está ubicado en la localidad de Chillán, fue abierto al público en 1961 y remodelado en 2008, siendo su capacidad para 12.000 espectadores. El Estadio Bicentenario de la Florida fue otra de las joyas que se remodelaron para el Mundial Femenino de Fútbol de 2008, este quedó con capacidad para 12.000 espectadores y una vista desde el aire que realmente lo hace parecer un estadio inglés. También siguiendo la línea de primer mundo están aquellos estadios chilenos que se lucen a pesar de tener diferentes formas, o contar con la famosa pista atlética, tan odiada por los amantes del fútbol. De igual manera muchos resaltan por contar con silletería al 100%, estar cubiertos, y no tener vallas o alambrados que entorpezcan la visión del espectador. Como por ejemplo aquellos que se lucieron en el Campeonato Sudamericano Sud-20 de 2019. O aquellos, que también resaltan por sus diseños tan originales. O aquellos, que siguen cumpliendo años pero siempre han sido prueba de que hace ya mucho tiempo las cosas se están haciendo bien en la infraestructura deportiva chilena. ¡Suscríbete al canal!